¡Ve los Joes! Estos de 25 aniversarios pues están impecables, man, están impecables. Los maguitos son, Riggs, obviamente, los autos de Volkswagen de la colección. ¡Qué padres son estos vehículos! A mí me encanta, me encanta todo esto porque además siempre que anda uno buscando cosas, encuentra cosas bien raritas, bien extrañas. Y al final del día lo más padre es que la gente pues pueda compartir, pueda convivir y pueda encontrar lo que anda buscando. Y si tú ves algo en este video que te llame la atención ahorita aquí en donde estamos, ¿cómo te contacto? Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Me pueden encontrar en Facebook o en la página Oscars. Oscars, tal cual. Tal cual, Oscars o en mi Facebook personal como Oscar Mendoza. Súper, por si alguien ve algo que le llame la atención te contacte y bueno, se acerquen a él y ya le pregunten directamente por lo que sea que les llame la atención. Gracias, hermano. Aquí nos estamos viendo de este lado, vamos para acá porque si no, no acabamos nunca y todavía nos falta un buen tramo de... Lugar. Más, más Hot Wheels, más... ¡Ah, miren! Eso está increíble. Esto me llama la atención. Es Alex Wright de la WCW, que era la World Championship Wrestling, ya extinta básicamente. ¡Qué padre! Estos vehículos fueron muy, muy buenos. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, ¿qué les puedo yo decir? ¿Qué les puedo yo decir? ¡Qué chulada, qué chulada de vehículo! Y bueno, estén allá atrás, qué bonito. Es recordar las buenas épocas cuando el wrestling era buen wrestling, ¿no? Lo que pasa hoy en día. Estos me encantan, Tattoo Machines de Hot Wheels, son padrísimos. Que son unos de mis Hot Wheels favoritos porque estos vehículos, pues sí son de mi época, literalmente. Son de los 90, 80, 90. Este es del 92, Tattoo Machines. Cuando estaban de moda los tatuajes de pegatina de agüita, te ponían los tatuajes y eran los mismos modelos que traía en diseño tu vehículo. Entonces, esta es una verdadera joya. Y vamos a ver si le rascamos qué más. ¡Oh, mira! Color Razer. Este es como el segundo Wave, donde utilizabas una pluma precisamente para ponerles el color. ¡Híjole, qué belleza! No, no, bueno, no puedo creer lo que estoy viendo porque, además, los Color Razer son de finales de los 80. Y aquí está Color FX, que también está padrísimo. Estos, lo que tenían que ser, eran como térmicos. Los estampabas y tomaban el color de acuerdo a los, estos son stamps, son como sellos. Y donde tú se los ponías a la camioneta, agarraba ese color padrísimo. ¡Miren, los Crashers! Igual, la segunda vuelta de Crashers. Estos simulaban choques, todos se doblaban, se torcían y luego los volvías a hacer. ¡Qué belleza de vehículos! Hablando de, precisamente, qué maravilla. Ahí está uno de los famosísimos Crashers. Y ya los acomodabas, los volteabas otra vez y ya quedaba como nuevo, ¿no? Pero mientras, ¡ay! El impacto. Y se abrían y volaban. Eran bien bonitos estos vehículos. Yo creo que esta es de las mejores ideas que tuvo Hot Wheels, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dónde te puedo localizar? Si no es aquí ahorita, ¿en dónde te puedo encontrar? Soy de México, soy de Valderas. Ah, ya saben, Valderas, ahí saliendo de Metro Valderas, ¿dónde están? ¿En qué parte? Porque son millones ahí en Valderas los fines de semana. Pues ahí, soy de la segunda fuente, en la fuente redonda. Ok. Perfecto. Con un montón de suelto. Eso es lo importante. Bueno, ya saben, la segunda fuente saliendo de Metro Valderas. No hay pierde, señores, de verdad. No hay nada de pierde. Y van a encontrar cosas increíbles en el Club Hot Wheels Valderas, que está padrísimo. Pues nos vemos por allá después. Ok. Hasta luego. Un abrazo, que estén bien. Juegos de coleccionables. Coleccionables, Juegos de coleccionables. Adiós. Gracias. Ahí andamos como locos viendo todo lo que hay. Bueno, acá, ¿qué tenemos? Tenemos esto es la revista de Volver al Futuro para armar el DeLorean, que han salido varios fascículos y los vas armando poco a poco. Trae las piezas necesitas, son como 10 mil fascículos. Van como en el número 4 o 5, algo así va saliendo. Y bueno, irán saliendo los demás. Mira, qué belleza. Este es el Hot Wheels del 2020, de la edición del año 2020. Qué bonito está. Hay cosas bien locochonas por acá. Hay cosas de Star Wars, hay de Marvel, hay Legends, hay... Bueno, todo lo que se pueda ustedes imaginar. Me encuentro uno de todo por todos lados, sí. A ver, ven para acá, no te me vayas. ¿Dónde los encuentro si no es aquí, si no es en este lugar? Nosotros somos de Irapuato. Súper. Allá nos encuentras en un club que se llama Los del Refri. Igual con ellos puedes ahí contactar el señor que está aquí a un lado mío. Yo, un amigo más que está César, somos de Irapuato. Irapuato. ¿Y tienen algún Facebook o algo parecido? Mira, nos encuentras en esa página que son Los del Refri. O individual, por ejemplo, yo aparezco como Fran Block. Mi amigo es César Camarillo. O Ferrari Arias, cualquiera de ellos. Bueno, la idea es que si la gente ve el video después, sepa en dónde localizarlos. Mi hermano, gracias. No, al contrario. Gente del Bajío, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silau, Guanajuato, etcétera y demás, pues ya saben qué hacer. Todo lo que están viendo ahorita lo encuentran ahí en Irapuato, para todos los que sean de esta región del Bajío. O si andan de paseo por acá, pues de repente van a encontrar cosas. Padre, mira nada más el Jaguar, qué bonito se ve. Qué cosa tan hermosa, qué belleza. Y bueno, pues obviamente hay un montón de vehículos. Ya saben que Hot Wheels es una de las líneas. Bueno, no solo Hot Wheels, en general todos los autos a escala. Llámese Maisto, Yada, Hot Wheels, Matchbox, Johnny Lighting. Yo creo que son de las colecciones o de las líneas más extensas que hay en el mundo. Y de las que tienen mayor variedad. Y para todos los gustos, ¿o no, Miguel Faso? Sí, claro que sí. Y seguimos con Irapuato todavía. Chulada. Y la verdad es que qué bueno encontrar aquí en el Bajío cosas tan interesantes. Porque mucha gente luego dice, es que solamente ahí en Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey. No, hombre, aquí hay de sobra. Sí, hemos ido, nos han invitado a Guadalajara. Súper. Y llevamos muy excelentes piezas. Es lo que estoy viendo, que son estas cosas tremendamente buenas. Y bueno, pues ya por ahí los encontrarán en Irapuato. Y para mayores informes, específicamente, ¿ustedes en dónde lo encuentran? La Ferretería La Hormiga. ¿Qué? En Irapuato, Guanajuato, frente a la secundaria oficial. Ya somos conocidos de medio mundo. La gente llega sin broncas, es lo bonito de la región. Pues muchas gracias y felicidades por andar por acá. No, pues aquí estamos a la orden y ¿cuándo te toca en Querétaro? Nos hemos visto en Querétaro, ¿no? Ya iremos pronto, no se preocupen. Y si no nos da chance, pues nos escapamos a Irapuato, ¿cómo no? Ah, cuando guste. Sería lo más padre para conocer lo que hay en Irapuato. Ya, de pronto nos daremos la vuelta. Gracias. Estamos viendo. Y bueno, Juego, amigos, pues básicamente el evento es esto. Hay algunas cuantas cosas más. Ya estamos llegando al final de nuestros recorridos. Quiero ver un par de cositas más. Entonces, aquí, bueno, pues vamos a encontrar vehículos de distintos tipos. Pero acá, vente para acá, tú acompáñame. Vente para acá, acompáñame ya que estamos por acá. ¿Cuál es tu nombre completito? Armando Terrones. Armando, déjeme platicarles que Armando trae unas cosas increíbles. Porque se ha encontrado cosas bien raras. Pero Armando, ¿cómo es que empiezas a meterte en este rollo? No solo de vender artículos coleccionables, sino de andarle rascando por todos lados, mano. Pues es algo que me gusta mucho porque, pues primero porque las cosas antiguas se me figura como que las hacían mejor que ahorita. Cierto. Y por eso, tal vez por eso son muy coleccionables. Es como un hallazgo encontrar cada cosa porque uno quisiera que, como si fueras a la tienda, ¿verdad? Sí, de hecho. Déjeme tantos de este personaje y tantos del otro. Bueno, fuera. Pero, pues tiene una historia cada artículo que vamos encontrando y, pues, muchos revivimos nuestra infancia. Que tuvimos esos juguetes o esos artículos o los quisimos tener y no los tenemos hasta ahorita. Entonces, pues es un gusto encontrarlos. A mí cada que encuentro alguna cosa, pues, sí los comerciamos, los vendemos, pero también les tengo mucho cariño. Sí, sí este y a veces pensamos, sí, híjole, vendí este y a lo mejor ya no lo vuelvo a encontrar nunca. Pero me da gusto que caiga en manos de otra persona igual que comparte el mismo gusto por el coleccionismo, por las cosas antiguas, por la historia más que nada. De que tiene, cada artículo nos trae muchos recuerdos de la familia, de nuestra infancia, de muchas cosas bonitas. De que a veces añoramos que existieran también ahorita, ¿verdad? Sí, de hecho, y yo creo que lo más padre de todo esto es el poder compartir con otras personas. El poder encontrar gente a la que le gusta y que vive también apasionada de todo este tipo de temas en torno al coleccionismo. Eso es padrísimo, ¿no? Porque además vas formando amistades, vas formando uniones y vas formando unos lazos que, pues, ya al rato son inquebrantables. Así es y es, es como un vínculo entre familias que se heredan de padres a hijos y uno ahorita también trata de, pues, de inculcarles ese gusto a los hijos. Bueno, aquí están mis hijos, pues, están igual que yo. Ya los chavos. Les gusta también lo antiguo, nuestros carros que tenemos para movernos son antiguos también. Qué padre. Este, y, pues, es un gusto cada que encuentran uno algo y, más que nada, pues, sobre todo, yo creo que lo más importante es conocer personas que tengan el mismo sentir que uno. Y uno va cultivando amistades también y muchas anécdotas. Y, pues, ahora sí, más que un hobby, es un, es un, una forma de vivir muy bonita, muy sana, que ahora sí que invitamos a todos a que, a que practiquen el coleccionismo. Y que es un deporte sano. Es un deporte sano, exactamente, que solamente nos va a traer puras alegrías, este, puros buenos recuerdos, este, puras cosas sanas, saludables. Exacto. Armando, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde vendes normalmente o cómo te encuentran los juegos, amigos? Este, por lo regular, este, casi, estoy vendiendo ahorita nada más en este tipo de eventos. Ok. Sí, este, y para temporada de reyes también, porque se mueve también el juguete. Este, mi página es, es terrones, arroba, terronesvintage, arroba, gmail.com. Ok, perfecto, para que te contacten por si ven algo que les llame la atención o que estén al pendiente de los eventos que se llevan a cabo aquí en el Bajío, para que te puedan encontrar. Mi quiero, Armando, muchas gracias, Armando. No, gracias a ti, qué bueno que estés aquí con nosotros. Es un placer, es un verdadero gusto. Vamos por acá de este lado rápidamente, porque si no se nos acaba el día y es una locura esto. Y bueno, ya estamos llegando casi al final de este recorrido juego, amigos. Aquí un montón de cosas también. Me llama la atención el boliche. Está bien padre, Strolling Balling. Ahí hay unos Simpsons, hay Godzillas, hay carritos también vintage. Los camioncitos de Coca-Cola que están padrísimos. Mira, vamos a ver aquí el boliche, ve. Está padrísimo, mira. Taca, 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 taca. ¡Pum! Y tírala. Está divertidísimo. Eso está increíble. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Marcos García. Marcos García. La gente que nos está viendo ahorita seguramente verá algo. Ay, ya vi dos, tres cosas que están bien interesantes aquí. Verá algunas cosas que no... No, ya se fue para el otro lado. Algunas cosas que no pudo conseguir o que no pudo comprar. Está bien bonito. ¿Cómo te contactan fuera del evento? Me pongo en la placita de San Felipe de Jesús. La calle Betania, los domingos. Domingos, calle Betania, en la placita de San Felipe de Jesús. Sí, ahí estamos a la orden. Entremos, pura pieza vintage. ¿Verdad? Pura chulada, mi hermano. Nostalgia, puro recuerdo. Pura nostalgia y puro recuerdo justamente y eso es lo que nos pegan. Gracias, hermano, gracias. Qué belleza. La verdad es que se hay cosas bien padres para la cáscara, para la chachareada. Aquí vemos piezas muy interesantes. Vean los pines de Coca-Cola. Qué belleza, mano. Qué chulada de piezas, los pines de la Coca-Cola, los carritos. Bueno, miren, esto es muy padre. Estos son portavasos, algunos son parches. Hay estampas, stickers viejos, retro. Qué cosas tan bonitas. Y bueno, Barbies, 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 Barbies. Buenísimas Barbies porque ya saben que somos fanáticos de la muñeca más famosa e importante y multifacética de este planeta que ha aparecido y ha hecho de las suyas a lo largo de la historia. Y bueno, pues las Barbies. Luego nos preguntan por las Barbies especiales de Holiday o las de Season que salen de temporada. Las que son ediciones únicas. Qué maravilla de figuras tenemos por acá. Y vamos a preguntar. ¿Puedo preguntar dos cositas? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Ana Contreras. Anita Preciosa. La verdad es que desde hace rato estoy viendo las piezas son espectaculares. ¿Tú eres coleccionista? Sí, así es. ¿Y esto es como que lo que sobró? ¿Qué onda? No, de hecho, bueno, es parte de mi colección pero ya es doble. Ah, ok. Bueno, no le pega a lo tuyo. No, no le pega. Perfecto. Oye, yo la verdad es que vi cosas muy padres y mucha gente del canal nos pregunta constantemente por Barbies porque son coleccionistas de Barbie y específicamente nos preguntan por las de edición especial como las de Holiday o las Barbies de algún de Season, de temporada. ¿Cómo te pueden contactar si no es en este evento? ¿Cómo se pueden acercar a ti para preguntarte por alguna de estas piezas? Ah, ok. Mira, a mí me pueden contactar por medio del Facebook. Estoy como Club Barbie Soña Despierta. Ahí me pueden contactar, me pueden mandar mensajes. Ahí subo fotos de lo que son las piezas que tengo en venta y también de mi colección para que también las puedan ver. De hecho, también invito a mi casa, que es su casa, para que también vean mis colecciones. Uy, pues para la próxima vez que vengamos acá a la zona del Bajío, si te tomamos la palabra y vamos a ver tu colección, estaría increíble. Ok, sí, con mucho gusto. Padrísimo. Pues ya saben cómo contactarla y si quieren una Barbie de este, es bueno, háganle caso y aprovechen porque no las van a volver a lo mejor a ver en muchos años. Muchas gracias. A ti, igualmente. Gracias. Bye. Bueno, Joga, amigos, pues esto está tremendo porque ya encontramos más cosas interesantes. Acá hay más Hot Wheels. Esta es la famosa Barbie de Día de Muertos. Por acá tenemos de, hay cosas de Cars, hay cosas de Holiday, hay, bueno, en fin, ¿qué les puedo yo decir? Muchísimas, muchísimas y muchísimas piezas que vale la pena que ustedes vengan a visitar cuando esté de nuevo este evento que seguramente se llevará a cabo en ediciones futuras porque fue súper interesante hoy todo lo que pasó. Una convivencia muy padre, muy familiar, muy amena e insisto, la zona del Bajío ha crecido mucho y hay coleccionistas de talla impresionante, detalle increíble. Hemos encontrado de todo y hasta lo que no se puedan imaginar, piezas pequeñas, videojuegos, Hot Wheels, películas y mucho más. Y obviamente todo este evento estuvo sustentado y apoyado por Panini Point aquí en la ciudad de León, en la zona Bajío. Por acá no los voy a perturbar porque están comiendo, no les va a caer todavía la maldad, pero ya saben que pueden buscar Panini Point en toda la ciudad de León, en Irapuato, en Celaya y van a encontrar lo mejor de Panini y obviamente el mayor surtido a disposición, tanto cosas nuevas, cosas frescas en el momento como cosas retrasadas y demás con nuestros amigos de Panini Point que siempre están al pendiente de todo lo que tenga que ver con estos eventos, manga, coleccionables, ediciones especiales, todo lo que se puedan imaginar, estampas, etcétera. Y bueno, estamos llegando al final de este recorrido Juego Amigos y la verdad es que estamos muy contentos, sumamente satisfechos y agradecidos con todo lo que fue este evento Hot Wheels Showdown. Muchas gracias a los organizadores del evento, a la gente que nos apoyó, muchas gracias a la gente de Panini, obviamente, a la gente organizadora de Hot Wheels Showdown, a la gente del Bajío que nos abrieron las puertas de su hogar de una forma sensacional. La verdad es que estamos muy contentos y seguramente estaremos aquí siempre que nos hagan la invitación, nosotros con mucho gusto vendremos. Yo la verdad no tengo más que hacer que agradecerles a todos ustedes el seguirnos, a Luz Chávez que siempre anda acordeando esto, Juanma que ya se me perdió anda por ahí comprando cosas y Bernardo Méndez que estuvo en la cámara. Yo soy Omar Alfonsi Carrasco y seguramente nos veremos más adelante en otra visita de estas maravillosas Auna Expo, un evento en esto que es Juegos Juguetes y Coleccionables. Bye Bye.